cuando participamos en la misa después de la consagración en la forma ordinaria el sacerdote nos dice este es el sacramento de nuestra fe o este es el misterio de nuestra fe nosotros lo más común es que digamos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús también podemos decir cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vengas y hay una tercera fórmula que algunas veces también se dice salvador del mundo sálvanos que nos has liberado por tu cruz y resurrección vemos entonces en el centro y culmen de la vida de los cristianos en la celebración de la santa misa como destacamos como pueblo de dios la importancia de el misterio de la muerte y resurrección de cristo y evidentemente de cada vez que celebramos la eucaristía que se hace presente real y verdaderamente cristo es en una semana en el año la semana mayor o semana santa donde profundizamos interiormente en ese gran misterio el de la pasión muerte y resurrección de cristo el año pasado 2020 y este año tenemos la dificultad de la pandemia por lo tanto con mayor razón hemos de interiorizarnos en la palabra de dios de poner todo nuestro deseo en reflexionar para que el señor nos inspire y nos nos ayude a participar más activamente cada vez en su vida evidentemente es muy probable en muchas partes de nuestro país que no va a ser posible participar presencialmente de los ritos de esta semana que son tan preciosos y apreciados pero esto mismo nos hace añorar que nuestra vida esté más cerca íntimamente en cristo y que nuestro corazón se vaya configurando con al de cristo y así entonces nuestra vida y nuestras obras se dan expresión de esa riqueza interior como familia tomasina y en familias individuales tenemos que ir profundizando y ayudándonos unos a otros que el señor los bendiga que tengan una hermosa semana santa y que podamos ser otros cristos el mismo cristo para nuestros hermanos especialmente los más pobres ¡Gracias!